Pero también quiero que nos besemos y desayunemos juntos y almorcemos y cenemos y bailemos y nos amemos. Quiero todo, Jesúsa, quiero todo contigo. Pero primero quiero que seamos enamorados y conocernos más. Bernardo... Yo no soy monstruo, Jesúsa. Mira, yo solo no quiero que se nos pase el tiempo sin haber vivido todo. Yo... Mira, si tú me dices que no me quieres ver más, yo vendo un instituto y me desaparezco de tu vida. ¿En serio eso es lo que quieres hacer? ¿Te quieres ir? No. Yo quiero estar contigo. Yo también. Me tiene loco.